¿Qué pasa Lagocianos? Bienvenidos al vídeo del tercer trimestre de 2020, último vídeo de compras que voy a hacer en esta renovada época. Bueno, el vídeo del cuarto trimestre ya lo haré a finales de diciembre, principios de enero ya veremos según me dé el punto. Así que vamos a ir con las compras del tercer trimestre que serían julio, agosto y septiembre de 2020. Vamos a empezar. Bueno, no tengo muchos mangas en este periodo, me contuve bastante en lo que son las compras siguiendo el plan que tenía trazado, así que creo que va a ser un vídeo cortito. Vamos a empezar con Terraformas vol. 16 y vol. 17. En el tomo 17 termina la segunda parte de Terraformas, que sería la etapa en Marte. Y ya en el tomo 18 empieza una tercera etapa, que no voy a decir de qué va, pero que no he empezado a leer todavía. Así que bueno, una serie de acción interesante. Vamos a continuar. Golden Kamoi vol. 9 con esta portada tan rosita con Shira Isi aquí en portada. Y el número 10, que sale aquí otra vez Ulimoto. Por cierto, mirad la contraportada con Shashirpa que molona. Pues nada, sigo las aventuras de esta peña por ahí buscando el tesorito. Muy guapa esta parte, la verdad. Me quedan bastantes tomas para ponerme al día, o sea que no pasa nada. Sigamos. Vol. 5 y vol. 6 de The Promised Neverland. Aquí en el tomo 5 empieza lo que sería el segundo arco de Neverland. No he leído más todavía, pero la verdad me ha sorprendido mucho el giro que da la serie en este segundo arco, la verdad. Muy interesante. Y sinceramente estoy deseando leer más. Tengo el tomo 7 pedido por ahí, pero no me lo han enviado todavía. Se me está retrasando un pedido mucho este mes, así que de hecho, mirad aquí, que tengo el 8, pero me falta el 7. Sigamos. Metinavis, vol. 4 y vol. 5. La verdad, joder, me están encantando esta serie. Mirad las contraportadas. Qué gracia la destaca ahí con Nanachi. Pues nada, una serie que me está encantando. Mucha oscuridad por esta parte. Aparece, bueno, creo que al final del tomo 5 estará a punto de llegar a la sexta capa. El punto de no retorno del abismo. Nada, flipadísimo con esta serie. Deseando saber cómo continúa. A ver qué les espera en la sexta capa. Eso será el volumen 6. Creo que también lo tengo pedido, pero no, tampoco me ha llegado. Continuamos con una serie que me encanta. Ya sabéis que soy súper mega fan de esto. Goshin de Cell estará en compres, vol. 3 y vol. 4. Pues bueno, salieron bastante juntitos otros tomos y, pues bueno, ya los tengo aquí. El último es el 5. Y nada, pues si os gusta la serie, pues es un buen complemento para complementar la serie de anime. Son pequeñas adaptaciones de algunos capítulos. Y nada, muy molón. Voy a enseñar un poquito el dibujo. No sé si os he enseñado alguna vez el dibujo de este señor. A ver, espérate. Joder, no se me hackea nadie. Bueno, no sé si se ve algún spoiler por ahí. Mirad ahí a Motoko. Mirad quién es. Muy interesante. Me mola bastante el dibujo de este guionista. De este dibujante, Yusha Yukinutani. Podría ser mejor, pero está bastante guapo el dibujo. Está bastante conseguido, la verdad. Mirad. Y bueno, una serie a mí personalmente me encanta. A lo mejor a los fans hardcore de WS no les gusta, pero bueno, yo soy muy fan de la serie esta. Más que del universo de WS en general. Y bueno, a mí me encanta. Vamos a continuar con otro manga que hacía mucho tiempo que no traía al canal porque saben de cosas brevas. Bueno, aquí tengo un par de cosas de esas. La Leorca Leyendas de Arlan vol. 10. Creo que salió Fuñales de 2019, pero bueno, como es una serie que se está publicando super mega lenta. Norma no tiene mucha prisa. Tampoco salen muy a menudo los tomos en Japón. Aquí con el Máscara de Plata en portada. La verdad es una serie que empieza muy despacito y tal, pero luego se pone muy interesante la verdad. Por aquí en esta parte ya... Me está gustando bastante la verdad. Los tejemanejes, las batallas, tramas políticas y tejemanejes que hay ahí en diversos... Cómo se traicionan unos a otros y tal. Muy interesante, muy recomendable. Y con el flipante dibujo de la señora Hiroma Arakawa. Que está muy, muy, muy guapo, la verdad. Muy guapo. Mírate aquí. Nada, una sejoda saliera más rápido porque desde que sale un toma que sale otro se te va olvidando la serie y te tienes que rereer 3 o 4. Otro manga de estos que también salió hace... no sé cuándo salió. Sherlock, Escándalo en Melgravia, primera parte. Bueno, me encanta la adaptación de Sherlock, de la serie de Sherlock. Esta es el principio de la segunda parte, pero bueno, es un manga que esto sí que se publica lentísimamente. No se da nada deprisa al autor. De hecho, este sería el primer capítulo de la segunda temporada, pero la ha dividido en dos. Esto les da la primera parte. Se puede leer tranquilamente porque termina más o menos en un punto ahí interesante. Más o menos termina la trama de, digamos, como... Está como que vivía en dos partes la trama de este capítulo, así que se puede leer tranquilamente. Aunque deja con un hype impresionante. Si no recuerda la serie, si la has visto, pues no tanto. Si la tienes reciente, en la mente no tanto. Pero bueno, mola, mola, mola. Y la verdad es que el dibujo está bastante guay del Jay este. Me gusta bastante. Y bueno, es una buena adaptación de la serie. Vamos a seguir. Rainbow Volumen 20. Aquí termina... No sé si es el tercer arco, el cuarto arco de Rainbow. Creo que es el tercer arco de Rainbow. Termina aquí. Termina en un cliffhanger muy interesante. Bueno, un cliffhanger... Nos deja ahí con la intriga un poquito, que se resuelve en el siguiente tomo. Bueno, ya estoy casi al día con esta serie. Me quedan... Un par de tomitos. Eh... Nada. Muy, muy buena esta serie. Me encanta, me encanta. Bueno, me encanta. Ya lo he dicho mil veces. Me encanta Mahasumi, pero es que el guión del señor George Chávez es que es... Buenísimo. No hay mucho más que decir. Se me están acabando las cosas que comprar de Mahasumi Gakisaki. Es una pena, ¿no? Me gustaría siempre estar leyendo cosas de Mahasumi. Pero bueno. Se están acabando. Me queda ya solo un par de tomos. Y luego esperar que saquen más obras de Gakis aquí en España. Eh... Dologeloro. Dologeloro. Volumen 15. El último que salió en España. Y qué bueno. Pues ahora estamos esperando a ver si sale el tomo número 16. Que se rumorea por el que va a salir en febrero. Y a ver si termina en la serie. Nada. Muy, muy... Una serie que me tiene atrapado, la verdad. Y... Muy interesante, la verdad. Muy, muy... Muy guay. Nada. Poco más que decir de Dologeloro. Oscuridad. Magia. Bizarro. Caos. Que nos tiene ahí... Perdidos en el misterio de Caimán. Pero poco a poco, ya por aquí se va desvelando bastante del misterio de Caimán. Lo que se esconde detrás de él. Y también pues otros personajes. Se nos va desvelando el pasado como de Inikaido y otros. Muy, muy recomendable esta serie. Si os gusta... Cosas de las cosas que he dicho. Vamos a continuar. Eh... Tomo número 4 de Gum Last Order. Aquí con la hermosísima Kaerula Sanguis. La verdad es que me encanta este personaje. Me está encantando este personaje nuevo que crea aquí Yukito Kishiro. Están aquí en pleno Zot. Que también me está molando el Zot, la verdad. Y bueno, se va desvelando muchas cositas del pasado de Gali. Que me cunde mucho. Y la verdad... Bueno... Supongo. Bueno, aquí ya conoceréis el dibujo del señor Yukito Kishiro. Pero bueno, aquí dibuja en digital. Pero está muy guapo, la verdad también. Es diferente el dibujo evolucionado. Bueno... Al adaptarse al digital pues cambia un poquito. Pero sigue estando bastante guapo el dibujo del señor Yukito. La verdad me tiene encantado esta serie. Estoy echando a terminarla, que son 12 tomos. Y haceros una reseña. Ay guapi... Joder, la puta mosca esta. Pero nada, me está encantando. Y este personaje es buenísimo. Muy bueno este personaje. Me encanta, me encanta. Y de hecho tiene... Bueno, hay una parte que empieza más adelante. Que nos cuentan el... Que está protagonizado por Cariola. Me encanta este personaje, la verdad. Me encanta, me encanta. Tiene unos personajes muy interesantes. Como la Sorda. Vamos a seguir. Eh... Volumen 11 de Real. Uy... De Real. Siempre digo... Cuando digo el nombre de esta serie digo cosas raras. Como Real, no sé qué. Pero es Real, ¿no? Real. Pues nada, un manga de Tateji Kunoe. Muy interesante. La verdad es que va muy despacito la trama. Y bueno, nos va contando poco a poco. Este manga puede durar lo que a Sr. Tinoe le dé la gana. Porque vamos, en 11 tomos que llevo. O... O alguno más. Eh... Apenas está empezando... Está empezando la trama, ¿no? Está contando cosillas. Van evolucionando los personajes. Van creciendo en felicidad algunos. Y tal. Van encontrando su camino en la vida. Pero bueno, es que va despacísimo este manga, la verdad. Muy despacito. Y bueno, con ese pedazo de dibujo de Tateji Kunoe. Eh... A ver si sale pronto el tomo 15. Yo casi estoy al día, me parece. Y ahora voy a... Vamos a terminar con dos series que retomé ahí a finales de... ¿Septiembre? Sí, finales... Bueno, no. En septiembre, ¿no? Dos series que tenía paradillas. Y que he empezado ya a continuar. Vamos... Avanzando en los mangas que voy a empezar. Eh... De Radian Vol. 4. Pues nada. Me... Me... Me gusta bastante esta serie, la verdad. Está... Está entretenida. Un sonen así... Bueno, ya sabéis que está hecho por Tony Valente. Un diseño europeo. Pero además este manga se está publicando en Japón. Pues está serializando y publicando. Nada. Muy... Pues bueno. Si os gustan los sonens así con magia y tal. Pues... Con un humor... El humor, la verdad, es que te llega bastante. Porque es un humor adaptado a gustos europeos. No tan japonés. Y bueno, pues eso está guay. Me está entreteniendo bastante. También tiene un anime por ahí. El anime... Bueno, tiene algún relleno. Pero bueno. Se puede ver. Yo lo estoy... Lo estoy viendo a medida que voy avanzando en el manga. Así que todavía voy por la primera temporada. No lo he terminado. Pero bueno. Está interesante. Y pues otra serie que te retomaban. Que era Origin Vol. 2. Que tenía el tomo 1 hace tiempo. Y bueno. Pues ya le tocaba... Darle un avance. Pues bueno. ¿Qué decir de esta serie? Pues... Que sí. Que el dibujo es la polla. En vinagre. El dibujo es la polla en vinagre. Sí es verdad que tiene mucho fanservice esta serie. Porque al señor... Este le gusta al señor dibujar muchas tetas. Culos ahí. De momento... La serie no... No me está convenciendo la verdad. Eh... Me parece argumentalmente un poco vacía. El tema de ciencia ficción... Es un poco soft la verdad. Eh... Pero no sé. No sé. No sé. No sé. Quiero avanzar un poquito más en la serie. A ver si... Si se vuelve más interesante. Pero de momento. En estos dos tomos que he leído. El argumento en sí me parece bastante simple. Eh... La gracia del manga. Pues eso. Las batallas. Las peleas. El dibujo que es acojonante. La verdad. Y mucho fanservice femenino. Eh... Una cosa que molesta un poco del autor. Es que... Las caras de las mujeres. Es que parecen todas. Que tienen la misma cara. La verdad. Eh... Varias veces. Me he confundido. Y no sé. Muy bien. Y no sabía muy bien. Que si el personaje que estaba saliendo. Era uno o era otro. O nos estaba mostrando. A un personaje con otro rol. Y que fuera el mismo personaje. Me confunde un poquito. Ahí las chicas. Pero bueno. Quitando eso. El dibujo es acojonante. La verdad. Y no sé. La verdad es que esperaba bastante más de Boichi. De momento... La serie no me está terminando de convencer. Ya veremos a medida que avance la serie. Y no sé. No sé. A ver si... Si... Bueno. Es lo primero que es lo de Boichi. Y a lo mejor. No sé. Hay que pillarle el puntillo. Y a lo mejor es pronto para dar un veredicto de esta serie. O de Boichi. Hay otras series que me ha pasado igual. Que al principio no me convencía. Como... Incluso Rainbow. Al principio no me convenció. Eh... Cuando el ojedor no me costó conectar. Con Silburui también. Así que bueno. Dos tomas. A lo mejor es poquito para dar un veredicto. Pero bueno. La serie está... Bueno. Me está gustando. Pero no... Me faltan cosas para... Para engancharme a esta serie. Y bueno. Eh... Estas son todas las compras del tercer trimestre... De 2020. Eh... Y ya pues nos veremos ya... Cuando... Aquí... ¿En qué mes estamos? Estamos en noviembre ya. Pues a finales de diciembre o de enero. O sea. Un mes... Un mes y pico. Dos meses. Nos veremos en el... Traer otro vídeo de compras. Eh... Por eso. El cuarto trimestre o finales de 2020. Y... Bueno. Iremos... Traer otros vídeos por aquí en el canal. De hecho. Os recuerdo que el día 21. Vamos a hacer... Eh... A las 10 de la noche. Hora española. Vamos a hacer el directo del cuarto aniversario. No. Quinto aniversario. Perdón. Me he equivocado. Quinto aniversario del canal. Eh... Espero que sean... Que vengáis... Vengáis muchos. Suscriptores o no. Y aquí a pasar un ratillo. A reírnos un rato. A recordar... Batallitas del canal. Y bueno. Puede que haya alguna sorpresilla en ese vídeo. Ya veremos. Estoy... Estoy cavilando algo. Que no sé si haré o no. Pero bueno. Estamos cavilando. Así que no os lo perdáis. Y bueno. Habrá más vídeos... Por aquí. De hecho. Estoy preparando una reseñita. De... De un mangañol. Eh... Que tenía ahí... Pendiente. Y... A ver si la hago. Me lo quiero releer. Porque... Eh... Me lo leí en el curro. Y... Eh... Estaba un poquito... Un no de los días. Estaba bastante espeso. Y no... No terminé de... 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 De leerlo bien. Así que... Me lo quiero releer. A ver si tengo tiempo ahora estas vacaciones. Eh... Entre tantas cosillas que quiero hacer. A ver si me lo releo ahí tranquilamente. Y os saco la reseña. Y nada. Espero que os haya gustado. Me podéis comentar aquí. Que os parecen mis compras. Que comprasteis vosotros en ese tercer trimestre. Y todas las cosillas. O lo que queráis. Siempre que sea con respeto. Y sin... Heiteo. Que bueno. Si hay. Pues yo borro ahí. Que le den por culo a esa persona. Y no estamos para... Contentar a los putos haters de mierda. Que bueno. Menos mal que tengo pocos. Pero a veces llega alguno y escribe gilipolleces. Y nada. Eh... Todo eso por el vídeo de hoy. Eh... Le den mucho manga. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.